Primero, muy contento por haber clasificado ya hace 36 años que no nos selecciono clasificado mundial. Feliz con haber logrado eso, esa meta que hicimos todos. Y bueno, vengo a Tiburones con esa alegría, con esa confianza de estar en un mundial. Nosotros sabemos que no vamos a ir a un simple paseo a la Rusia. Vamos a seguir haciendo historia. El objetivo es pasar a la siguiente ronda y de ahí para adelante podemos pasar por otra cosa. Yo creo que lo que se mostró en las eliminatorias, gracias a eso, gracias a que Perú ha ido al mundial, ha abierto bastantes puertas para el jugador peruano. Somos un poquito más observados, ya que hemos hecho un poquito más de bulla en las eliminatorias. Por eso yo creo que es el motivo que tantos peruanos están saliendo a este mejor. Sí, bueno, nuestro juego siempre ha sido proponer. Siempre le hemos salido a jugar a todos los equipos de igual a igual. Y bueno, ofensivamente nos han hecho muy pocos goles. Así que yo creo que vamos a ir con todos los equipos en el grupo de igual a igual. Bueno, fue un momento muy duro en mi carrera. Me lesioné cuando me sentía mejor en el equipo aquí en México. Iba mejorando, iba creciendo y vino la lesión que por ahí me sentó de tres meses a cara del equipo y de ahí partí dos fechas FIFA que se le hicieron. Por un momento pensé que no iba a llegar, no iba a llegar a donde llegué, a las últimas fechas FIFA. Y se me iba a complicar un poquito el tema con el campeonato aquí. Pero bueno, le eché muchas ganas. Tuve muchos tratamientos. Tuve la facilidad del club que me dio para poder irme a Perú a tratarme, a que estén pendientes allá de mí. Y allá hacía tres veces por día los tratamientos, fortalecer el dedo y así pude llegar. Me siento muy cómodo, ahora me siento muy cómodo. Por ahí el primer campeonato me costó un poco, pero no sabía mucho cómo era el juego aquí. Pero ya habiendo jugado ya campeonato y medio, me siento mucho mejor, con mucha más confianza. Con la confianza que me dio también a mi selección. Así que este campeonato va a ser muy bueno para mí y para el equipo. Sí, yo estoy seguro que vamos a lograr el objetivo. Está muy duro, sí, pero nos hemos encontrado con un técnico que sabe a lo que queremos nosotros, a lo que pretendemos. El grupo está muy unido. Sacamos un empate allá en Icaxa y yo creo que ese es el camino para seguir. Así que vamos a ir con todo. Sí, la verdad que no veo el equipo bajando. Tuve un campeonato similar, una situación similar a esta ahí en Perú, que estuve con 12 puntos abajo y se pudo con el equipo que te digo ahí en Perú, se pudo dar vuelta y eso nos salvamos. Y yo creo que con el equipo que ha formado el Profe vamos a ir para arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!